Sí, después de la importante elección que hizo el Frente de Izquierda se dio el caso de que en Libertador Penal San Martín donde veníamos ganando por 148 votos hasta el cierre, digamos, del escrutinio cuando se pasó a firmar el acta definitiva nos dimos la sorpresa que el Frente de Izquierda perdía por dos votos Esto nos parecía más que llamativo o sea, porque no solamente el triunfo fue reconocido por todas las fuerzas electorales incluso por el mismo intendente y sus concejales en Libertador Penal San Martín que ya reconocían que la izquierda había ganado el juzgado electoral da como ganador ahora al oficialismo de Cambiemos Esto obviamente para nosotros presentamos nuestras quejas hoy hicimos una presentación de recursos de revocatoria para que se revea esto, porque creemos que si esto continúa esto puede consumarse en un fraude porque bueno, vamos, hay dos ejemplos en dos mesas una en la 1270 y la 1390 en la cual 1379 donde nosotros sacamos en una 37 votos y en otra 11 pero a la hora del acta definitiva fueron como cero Entonces bueno, esto queda a la clara de que acá algo pasó porque las actas de los diferentes partidos en todas las actas figura que el Frente de Izquierda tiene votos en esas urnas Bueno y Nicolás, ¿de alguna manera con tu presencia en Jujuy apoyando esta denuncia? Sí, apoyamos no solamente porque el Frente de Izquierda ganó la elección sino porque acá se está violentando la voluntad popular después del General San Martín así que nosotros venimos a apoyar este pedido y dejamos en claro que vamos a utilizar todas las instancias de apelación en caso de que no se reconsidere y que no se subsane esta situación en lo inmediato creemos que, como dice Alejandro es más que evidente que esos votos están son dos urnas se tienen que abrir, contar los votos y ya se resuelve esta situación donde todos los fiscales de las fuerzas políticas tienen que en esas dos mesas el Frente de Izquierda obtuvo esa cantidad de votos así que creo que no hay que dilatar la situación sino rápidamente abrir las urnas contar los votos y de esa manera se va a ver cuál fue la verdadera voluntad popular del pueblo del Libertador San Martín que es lo que se había reflejado ya incluso reconocido por el propio interés